Y estas reformas e inversiones ya están teniendo un impacto positivo en términos de crecimiento, de creación de empleo y también de mejora de las finanzas públicas en nuestro país. Esperamos que en la próxima quincena la Comisión Europea efectúe el tercer pago de fondos Next Generation de 6.000 millones de euros por los hitos y objetivos cumplidos. Estamos preparando la solicitud del cuarto pago y la adenda al plan de recuperación para movilizar el 100% de los préstamos y transferencias asignados a España. En definitiva, estas reuniones nos han permitido abordar las cuestiones más importantes en el ámbito económico y financiero a nivel europeo e internacional. Nos enfrentamos a retos de carácter global que requieren de una respuesta europea, ya sea en el plano de la seguridad, de la autonomía estratégica, de la estabilidad financiera, digital, de la energía, de la política comercial o del cambio climático. Y España, como hemos hecho en estos últimos años, está liderando las propuestas clave y estamos preparándonos para poder concluir importantes negociaciones y avanzar lo máximo posible durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en la segunda parte del año.